...este plato que os voy a ofrecer ahora... ...para mí particularmente es uno de los que más me gusta... ...y en esta temporada en la que estamos, verano... ...es una especialidad que para mí se hace imprescindible... ...como son los auténticos pimientos osados... ...y digo los auténticos... ...porque como están pudiendo apreciar... ...ahora se lo voy a explicar cuando les enseño los ingredientes... ...todo y cada uno de los ingredientes que interviene... ...en el proceso de elaboración lo hemos hecho aquí nosotros... ...eh, totalmente artesanal... ...así es que os explico... ...hue utilizado dos pimientos, dos pimientos... ...uno rojo y otro verde... ...lo están viendo aquí como se hace... ...como lo hemos hecho y aquí ya como queda... ...una vez que se le ha quitado la piel y todo... ...también hemos hecho lo mismo con los tomates... ...o sea, lo hemos puesto las ascuas... ...asándolo, el tomate y la cebolla... ...le vamos a poner también un poquillo de atún... ...que le va muy bien al plato... ...y un poquito de huevo para darle un poquito de vistosidad... ...simplemente... ...pero también es verdad... ...que el huevo contribuye a realzar el sabor del plato, ¿no?... ...por supuesto lo vamos a adrezar con un buen chorro... ...de su correspondiente aceite de oliva virgen extra... ...y un poquito de vinagre... ...un poquito de vinagre bueno... ...de chiclana de la frontera... ...y ya para rematarlo... ...le vamos a poner un poquito de perejil... ...que le da mucha vistosidad al plato... ...así es que... ...vanos a la obra... ...venga, al lío... ...bueno, los pimientos que están ustedes viendo aquí... ...simplemente es... ...para demostrar efectivamente que son hechos por nosotros... ...de forma natural... ...pero ya tenemos aquí hechos los pimientos... ...mondados, fíjense que maravilla... ...eh... ...le vamos a dar un cortecito... ...así de esta forma... ...vamos a darle un corte a tira... ...porque este es un plato que es que verdad... ...que hay que apreciar cada uno de los ingredientes... ...eh... ...aquí le ponemos los pimientos... ...un poquito más... ...que viene de maravilla... ...aquí esto a la basura... ...así... ...así efectivamente... ...ya tenemos los verdes... ...ahora le vamos a poner el pimiento rojo... ...el pimiento rojo simplemente es para darle un poco más de vistosidad... ...eh... ...para que haya un hueco entre rojo y verde... ...eso es... ...eso es... ...así... ...un poquito aquí... ...otro poquito aquí... ...que me gusta el plato este... ...oh... ...hombre, este plato está muy rico con un poquito de pescado frito... ...y... ...pero bueno... ...así solo también está de maravilla... ...ahora hacemos lo mismo con los tomates... ...los tomates... ...como están pudiendo apreciar... ...eh... ...bueno, vamos a ponerlo aquí... ...eh... ...le vamos a quitar la piel... ...así... ...exactamente... ...y ya más que picarlo... ...a los tomates... ...lo que vamos a hacer es espachurrarlo... ...eh... ...vamos a limpiar un poquito las manos... ...y a la basura... ...los espachurramos aquí... ...exactamente... ...eso es... ...ah... ...que maravilla... ...ah... ...y el olor que desprende... ...eh... ...cuando el tomate y los demás ingredientes se hacen en las acuas... ...verdad... ...bueno, así es suficiente... ...para darle un poquito de sabor... ...bueno, otro poquito más... ...lo montamos antes... ...le quitamos antes la piel... ...eso es... ...así... ...y ahora... ...lo que decíamos antes... ...más que picarlo... ...lo que vamos a hacer es... ...espachurrarlo... ...eh... ...así... ...lo ponemos aquí... ...y es... ...una maravilla... ...bueno, vamos a limpiar un poco la mesa... ...que se pone todo un poco guarrindongo... ...lógico, ¿no? ...así... ...y lo tiramos aquí al cubo de basura... ...bueno, y ahora vamos a poner también la cebolla... ...que también... ...y disculpen ustedes que sea tan recreativo... ...pero es que la hemos asado... ...la pueden comprobar perfectamente... ...le quitamos esas partes... ...bueno, no... ...no le tenemos por quitar las partes estas... ...porque esto le da un saborcito muy característico... ...de asado... ...eso es... ...por aquí... ...esto así lo cortamos así... ...a rupturba... ...eso es... ...eso es... ...eso es... ...y también al cacharrito... ...bueno... ...ya tenemos... ...el pimiento rojo... ...el pimiento verde... ...la cebolla... ...el tomate... ...y ahora vamos a ir guisándole cositas... ...eh... ...le echamos... ...un poco de sal... ...eso es... ...le vamos a echar un chorrito de vinagre... ...vinagre de chilana... ...le vamos a echar un buen chorro de su correspondiente... ...aceite de oliva virgen extra... ...muy importante... ...cuando yo incorporo... ...aceite a un plato... ...siempre lo llamo por su nombre... ...nombre y dos apellidos... ...aceite de oliva... ...el nombre de pila... ...virgen primer apellido... ...y este al segundo... ...ahí está... ...generoso... ...no pasa nada... ...y ahora es importante... ...lo que procede es... ...echarle un poquito... ...un poquito de atún... ...para que se mezcle... ...digo un poquito porque luego... ...se le va a incorporar el resto... ...encima del plato para darle... ...eh... ...vistosidad... ...ahora que... ...ahora remover bien todo el conjunto... ...miren... ...miren... ...ojo... ...si tuviesen ustedes la suerte de... ...de apreciar el olor que está desprendiendo esto... ...se quedarían... ...adon... ...anodadados... ...o como se diga... ...yo que sé... ...bueno esencialmente ya está el plato hecho... ...fíjense esto es que es cosa más sencilla y más rápida... ...ahora lo que vamos a hacer es presentarlo... ...así que... ...déjenme que vaya por el plato... ...ya lo vuelvo... ...vale... ...venga... ...qué rápido ¿no?... ...bueno... ...ahora vamos a presentar el plato... ...oye se me está haciendo la boca de agua ¿eh?... ...oh... ...qué lujo... ...así... ...un poquito más... ...no seamos miserias... ...verdad... ...es lo que decía antes... ...el pimiento rojo y el pimiento verde... ...le da... ...una vistosidad increíble al plato... ...ven está... ...ven ustedes que cosa más rica... ...esto es suficiente... ...y ahora... ...lo que decía... ...el huevecito este que he picado antes... ...es para darle un poco de... ...eso... ...aparte de vistosidad... ...también es verdad que realza el sabor del plato... ...y por supuesto... ...el atún... ...el atún... ...hombre si tienen ustedes... ...caballa en aceite tampoco es malo... ...pero bueno... ...el atún... ...a mí particularmente me encanta... ...en los pimientos asados ¿eh?... ...eh... ...eh... ...aquí tienen ustedes... ...una auténtica maravilla... ...uno de los platos que más me gusta... ...como lo decía antes... ...pimientos asados... ...a la gaditana... ...eh... ...que haya alivio... ...a la gaditana... 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 CC por Antarctica Films Argentina